Colgate black, siempre en la orden. Es especial, es un jabón y te ayuda. Si pueden ver, aquí tiene esto. Es el mejor jabón del mundo. Por favor, lean esto y lean las instrucciones. No hay nada malo, es lo mejor, es de color verde. Y aquí tienen que leer todas las instrucciones. Entienden, empiecen a leer. Ya sé que necesitamos una ropa para eso, pero...